Un grupo del Club de Astronomía de Villa Mercedes que está a cargo de Carlos Acebal. Generalmente este equipo, este grupo, siempre nos visitaban en el Parque Astronómico, hoy que lo tenemos cerrado precisamente porque no se pueden visitar grupos de contingente, y lo hacen a través de esta herramienta que tenemos dentro del parque y a través de la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Punta, que es el telescopio remoto. Así que bueno, con esto pueden los chicos, esto que les gusta, la astronomía, que quieren aprender un poco más sobre los astros, ingresar a través de la página de telescopio.ulp.edu.ar y ahí pueden solicitar un turno, entonces ver lo que a simple vista nosotros no podemos ver, entre ellos una nebulosa, una galaxia, y es esta la reunión que nosotros tuvimos, una vía Zoom y además a través del telescopio remoto, donde los chicos pudieron indagar sobre lo que estaban viendo, entonces algunos de estos también se van a seguir repitiendo con alguna institución educativa que quiera hacer este tipo de actividades con nosotros y a través del telescopio remoto. No necesariamente tiene que tener una computadora que implique algún tipo de software, sino que ingresa a través de la web y a través de la web directamente se conecta con nosotros. Así que siempre es www.telescopio.ulp.edu.ar y ahí podemos hacer el chat con las personas que quieran ver o conocer un poco más sobre el cielo de San Luis.